A partir del 5 de marzo se moderniza el CISBEN para garantizar que la inversión social llegue a las personas que realmente lo necesitan. Tener más información, más actualizada, de forma recaudada, más moderna, va a permitir llegar a cada uno de los hogares que necesitan una ayuda del Estado. Con este cambio, se asegura que los programas como la devolución del IVA y el ingreso solidario beneficien a más de 5 millones de colombianos. En el CISBEN 4, los beneficiarios ya no estarán por puntaje. La modernización los definirá por letras y subgrupos. Antes el CISBEN era un puntaje de 0 a 100 y ahora el CISBEN 4 tiene cuatro grupos, A, B, C, D, y cada uno de ellos tiene efectivamente unos números. Adicionalmente, el CISBEN 4 busca incorporar tecnología de punta para ubicar a los hogares más vulnerables y realizar un seguimiento riguroso a los subsidios entregados. A través de dispositivos móviles vamos a tener información en tiempo real, vamos a poder hacer cruces con otros sistemas de información con mayor facilidad, vamos a poder tener actualizaciones. El DNP invita a todos los ciudadanos que no han contestado la encuesta del CISBEN a que la soliciten en las oficinas del CISBEN de su municipio para que puedan ser parte de los potenciales beneficiarios de los programas sociales. Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez.